Egunon, y gracias por haber venido. Estoy un poco acatarrado e intentaré hacerlo lo mejor posible. Bueno, cuando nos toca hacer una presentación de este tipo, no suele ser fácil saber qué expectativas tenéis, no tenéis. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es explicaros nuestra trayectoria en la internacionalización. Es decir, hablamos de Italia, pero para hablar de Italia y de hablar de internacionalización, pues tenemos que hablar de la estrategia de la empresa, tenemos que hablar del posicionamiento, tenemos que hablar de los mercados objetivos y tenemos que hablar también de los grupos objetivos de referencia. Entonces, esta primera transparencia representa, en cierta forma, un hito relevante en lo que son nuestros 55 años de historia. Es una máquina country multifunción de 500 toneladas, vendida en Italia, son máquinas entre 4 y 6 millones de euros, que suministramos el año pasado, año 2017, año de nuestro 55 aniversario. Y bueno, tal y como pone ahí, nuestro posicionamiento actual desde los últimos 5 o 6 años es el de setting new standards in milling, boring and turning, y como pone ahí también, la satisfacción de un sueño hecho de realidad. Amech, a Gausatu y Sanaren, postasuna. Luego entenderéis por qué. Nosotros quizás seamos la punta de lanza y la cara visible de este proceso de internacionalización, de la venta de estas máquinas, pero creo que es justo destacar y reconocer también la contribución de toda la cadena de suministro y de todos los proveedores en este reto también. Ahí veis algunas multinacionales alemanas de gran dimensión, como Schaffler, Siemens, multinacionales con presencia global, con la que las empresas vascas tenemos poca capacidad de negociación. Hay otra empresa alemana, como Heidengen, que hace CNC's. Y luego el resto de proveedores son proveedores locales, de fundición, mecanizado, armarios eléctricos, grupos hidráulicos, y son parte también del éxito que tenemos nosotros en los mercados internacionales. Y eso también creo que hay que saber valorarlo. Nuestros 10 aprendizajes. Ten una estrategia, posicionate y comienza a bailar o a internacionalizarte. Preséntate, alíate y escala, posicionate y explícita tu propuesta comercial, apaláncate en la tecnología, hazte notar, interacciona con tus clientes y comparte el conocimiento, compite, vende y que los clientes además salen bien de ti, constancia, coherencia y consistencia. Y creo que son algunos de los mensajes que tanto Pedro como Juan nos han explicado en sus presentaciones anteriores. Solemos decir que la planificación estratégica es como el baile ritual para pedir a los dioses que llueva. El principal objetivo no es que llueva, sino aprender a bailar mejor. Por eso decimos, posicionate y comienza a bailar, o en este caso a internacionalizarte. Son procesos complejos, son procesos que requieren mucha evolución, mucho aprendizaje, y aunque puedas planificar acciones, objetivos, pues hay muchos imprevistos en el camino. Por tanto, lo importante es tener la voluntad de hacerlo y comenzar a hacerlo. En nuestro caso, pues somos una empresa que pertenecemos a Danoval Group, fundada el año 1962, tenemos presencia internacional en 45 países, somos líderes en Alemania desde hace 27 años, y somos también uno de los referentes tecnológicos, junto con los competidores locales en Italia desde hace 17 años. Alíate y escala. Aliarse para ganar dimensión. Nosotros somos parte del Grupo Anabat desde el año 85. Juan de Fagor Arrasate también ya ha comentado, estamos en un proyecto ahora mismo dentro de la Corporación Mondragón de conformar un proyecto único, bienes de equipo, entre las cooperativas de Danoval Group y las de la División de Automatización Industrial, en las que están Fagor Arrasate, Mondragón Assembly y Fagor Automation. Y, bueno, este mensaje es importante. Aliarse para ganar dimensión, escalar, pero escalar no solo en dimensión, sino escalar también en la cadena de valor, generando y captando cada vez más valor añadido. Y, bueno, en esa alianza y esa escalabilidad, también importante, pues que somos una región industrial, pero comparativamente, como veremos luego, somos muy pequeños, comparando con otros, y que tenemos que actuar también como embajadores de lo que es Euskadi, en los mercados internacionales, y tratar de aliarnos cada vez más entre las empresas que competimos en los mercados internacionales y que tenemos origen aquí en el País Vasco. Dentro de nuestras aspiraciones básicas, la última, que sería el resultado de conseguir las anteriores, desde el punto de vista de mercado, competencias, sectores, etc., es la siguiente. Decimos que nuestro compromiso más importante con el entorno más cercano ha de ser el del incremento del empleo cooperativo, y queremos también ser un exponente y embajador internacional de las capacidades técnicas, educativas y culturales de Euskadi como medio de impulsar nuestra economía y, a pesar de nuestra reducida dimensión, no perder el tren de los países más industrializados del mundo. Somos industriales, pero otros países lo son, y también en una mayor dimensión que la nuestra. Y competir, ¿por qué? Porque lo único que crea riqueza y trabajo en la sociedad es la conquista de mercados. ¿Cuáles son el destino de las exportaciones vascas? Estos son distintos informes. ¿Veis la 2008 y 2016, la comparativa? Con el puntero parece que se ve. Pero, bueno, ¿veis Francia y Alemania, los dos mercados principales? Parece que, bueno, por lo que nos decían hoy, con datos ya más recientes, pues Alemania sería el primer mercado por encima de Francia. Pero, bueno, los cinco mercados principales son Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Esas son la foto del 2008 y la foto del 2016. Y, en concreto, la máquina de herramienta italiana, como veremos ahora, pues es el quinto productor mundial. La Emo Hanover es una feria internacional de máquina y herramienta que se celebra cada dos años. Y este es un poco el claim que llevaban los italianos en la Emo del año pasado. Cultura, arte, estilo, historia, máquina y herramienta, robots y automatización hechos por italianos, tecnología y creatividad. Y, bueno, nosotros solemos decir que vender máquina y herramienta es como vender vino en la Rioja. ¿Vale? Pero, bueno, a la hora de formatizar un poco esta frase, sacaba este dato el otro día, España es el principal exportador en términos de volumen. Pero cuando ya vamos al precio vemos que las posiciones se bajan sustancialmente. Entonces, nosotros por lo menos lo que estamos viendo cada vez más que las oportunidades de negocio que se dan en cualquier sector se centran en la hiperespecialización, que tienes que buscar el valor añado del cliente o en economías de escala para conseguir bajar precios. Entonces, yo creo que la mayoría de las empresas vascas pues la única clave que nos queda es la de hiperespecializarnos, buscarnos un valor añadido. Porque nunca vamos a ser capaces de competir en costos contra otras regiones que tienen ese potencial. Esta es una campaña de un competidor alemán en la Meta 2012, que fue muy agresiva y respetuosa y, bueno, fue denunciada por la Asociación de Fabricantes Alemanes e Italianos y Españoles y se retiró. Pero básicamente lo que decía es, bueno, cada uno caga lo que mejor sepa hacer. Entonces había una foto de un pichero y luego a la derecha una foto de un torero y abajo pues ponía ese hecho doble y pues nosotros somos alemanes y hacemos máquina de herramienta. Esto es una foto de la Feria 2002. Y, bueno, una clave, ¿no? La identidad no es un factor de competitividad, la localización sí, lo veremos. El informe competitivo del País Vasco del año 2017, al final lo que comentamos, estamos compitiendo contra otras regiones a nivel mundial y también europeo. Y, bueno, una de las claves del informe del año pasado creo que es interesante, porque normalmente siempre nos estamos fijando en Alemania, pero en el del año pasado ya también la orquestra se empieza a fijar en las características de los que vienen por detrás. Y destacar sobre todo ahí la República Checa, que en concreto en lo que es máquina y herramienta pues son fabricantes con una gran tradición industrial y con un posicionamiento en precio menor. Y luego cuando hablamos de Italia, pues lo que creo que todos sabéis, pues una potencia industrial muy fuerte, con una actividad industrial muy concentrada en el norte y sobre todo en lo que es máquina y herramienta, tanto en el nordeste de Italia, pues es muy industrial y con grandes fabricantes de máquina y herramienta. En el informe competitivo del año 2011, lo que nos recomendaba la orquestra era la economía vasca necesita una mayor apertura y sus productos una mayor sofisticación para competir con los mejores. Y eso es un poco la estrategia que estamos intentando seguir desde el año 2010, tal y como os explicaré seguidamente. Cuando hablamos de competitividad y de peso de la industria en los países, hay un indicador que está muy asociado a esas dos variables, que es el consumo de máquina y herramienta en relación al PIB. Como veis aquí, solo hay cuatro países que tienen un consumo de máquina y herramienta superior al 20%, que son Taiwán, Corea del Sur, China y México. El tamaño de las bolas indica el tamaño del consumo de máquina y herramienta. La media de los países europeos, donde marca CECIMO, es un 0,1%. Y si nos vamos ya a lo que es Europa, veremos que esa media del 0,1% del PIB europeo, pues es bastante dispar. Hay países como la República Checa, que tienen hasta un 0,24% de inversión en máquina y herramienta sobre el PIB. Las dos potencias industriales, Alemania e Italia, con valores cercanos al 0,20%. Y luego, por ejemplo, el caso de España, pues creo que es un 0,05% de consumo de máquina y herramienta sobre el PIB. Y eso es un factor que penalizará la competitividad futura de nuestras empresas y de nuestra industria. ¿Qué está pasando en el sector de máquina y herramienta? Después de la crisis 2008 y 2009, hay un crecimiento en la producción mundial, que es la gráfica discontinua azul de arriba. Pero si veis lo que es la producción de los fabricantes europeos de máquina y herramienta, está mostrando un perfil plano. ¿Y qué está pasando en máquina y herramienta? Al igual que está pasando en otros muchos sectores. Si vemos la cuota que los fabricantes europeos teníamos en 2008 sobre el total de la producción mundial de máquina y herramienta, era un 45%, y en la actualidad ha bajado ya al 35%. Son los fabricantes asiáticos los que, como en otros muchos sectores industriales, cada vez están teniendo un mayor peso. Y en lo que es la producción europea, Alemania en el año 2016 supuso un 46% de la producción europea, Italia un 20%, Suiza un 11% y España un 4%. Pero si vamos viendo la evolución 2000-2016, vemos que los únicos países que crecen en cuota son Alemania y Austria, haciendo producto premium, tecnológico, y los otros dos países que crecen en cuota son Turquía, de un 1,1 a un 2,7%, y la República Checa de un 1,3% a un 2,4%. Entonces, la posición de algunos fabricantes de algunos países está amenazada. Entonces, tenemos dos alternativas, intentar competir en costos con otros, que no es nada fácil, o intentar diferenciarnos tecnológicamente y subir al grupo de competidores premium. Para que os hagáis una idea, Italia es quinto productor mundial de máquina y herramienta, España es el novento, multiplica por cinco la producción española de máquina y herramienta, es el sexto consumidor mundial, España el décimo noveno, y multiplica por cinco también el consumo de máquina y herramienta, y a nivel de exportación, Italia es el tercer exportador mundial, y España es el noveno. Bueno, volviendo ya a lo que es Suaraluce, decir que es una cooperativa fundada en Vergara en el año 62, y en los orígenes fabricábamos y comercializábamos bajo licencia extranjera. Hoy en día, decimos que somos una empresa multicultural y multilocalizada, con tecnología, marca y red comercial propia. Y bueno, son estas las décadas de nuestra historia, 62-70, primera década en busca de producto propio, 71-80, segunda década consolidación tecnológica y gestión comercial propia, del 81-87, tercera década la agrupación sectorial de la Nova Group, 88-2009, cuarta y quinta década el éxito a través de la línea de fresado, y esta última década estamos inmersos en un proceso de transformación que le llamamos el tercer ciclo de transformación de Suaraluce. Entonces entiendo que las empresas que estéis aquí, pues en función de vuestra dimensión, en función también de vuestro recorrido histórico, estaréis en distintas de estas etapas también seguramente. Decir que nos llevó casi 25 años dar con un producto y un mercado que fue la fresadora y Alemania. Y desde el año 62 nuestra fundación fuimos desarrollando distintos tipos de máquina y herramienta con licencias de empresas extranjeras. En el 62 empezamos a hacer taladros con licencia de Ascui de Inglaterra, máquina especial en el 66 CIMAT Italia, PAMA mandrinadoras del 72, Olivetti de Italia, centros de mecanizado y en el 87 Bootlearnigual con fresadoras. ¿Cuál era la situación de la cartera de negocios del grupo Anovat? Ya hemos visto que en el 85 se crea lo que es el grupo Anovat, en aquel entonces grupo de Baco y bueno, nuestros productos éramos líderes en varios productos en el mercado nacional, sin embargo, solo facturamos el 20% de la facturación a Europa con cuotas insignificantes de mercado e incluso sin ventas en Italia. Entonces, marcamos como objetivo convertirnos en unos principales fabricantes europeos en los tipos de máquinas seleccionados, abandonando otros productos menos competitivos para conseguir cuotas de entre 2 y 6% a nivel europeo en segmentos específicos y para ser capaces de vender más del 55% fuera de España. También era cierto que el tamaño que teníamos comparativamente con los líderes de cada uno de los segmentos era muy bajo, los competidores nos multiplicaban en el mejor de los casos por 3, pero en la mayoría de los casos entre 15 y 20 veces el tamaño de nuestros negocios y en lo que respecta a Solaluce Fresadoras, la estrategia que se decidió seguir era la de potenciar una amplia gama de soluciones para el nicho de piezas grandes aprovechando la buena relación calidad-precio en el mercado europeo y en especial en Alemania. En aquel momento teníamos una muy buena posición precio-calidad y tal y como explicaré luego es algo que creemos que es necesario pero no suficiente y eso es un poco el objeto del tercer ciclo de transformación. Y luego decíamos también consolidar la red comercial de representantes con la ayuda de oficinas propias creando una imagen de marca. El año 91 el acuerdo para fabricar fresadoras para el fabricante inglés Butler firmado en el 87 se rompió en el 91 y ese mismo año fuimos capaces de convencer al director alemán de la delegación del fabricante inglés para que dejara a la empresa inglesa y viniera con nosotros a montar lo que es la delegación Bimatex Soaluce que se constituyó en el año 91. En la foto abajo veis el primer in-house desde el año 95 de noviembre hacemos in-house que era en una cochera de autobuses alquilada el año 92 construimos ya nuestras primeras instalaciones en Alemania el año 98 las ampliamos por primera vez y el año 2012 también hicimos una segunda ampliación actualmente trabajan aproximadamente 80 personas todas son alemanas y Alemania más los mercados que atiende que son Suiza Austria y Holanda representa aproximadamente el 40% de nuestras ventas esta es una foto por ejemplo de la Emo Hannover 2017 del año pasado y este es nuestro panel de referencias en Alemania cuando decidimos atacar a Alemania lo que pretendíamos conseguir es lo que se dio en llamar el efecto ondas es decir conseguir reposicionarnos en Alemania con un producto de calidad y pues con las referencias la imagen y el posicionamiento conseguido en Alemania extendernos pues a otros mercados ¿vale? eso fue una decisión del año 90 el año 91 constituimos la sociedad la delegación y en el plan estratégico del año 2000 volvimos a analizar la cartera de negocios y definimos el atractivo de distintos mercados geográficos en base a tamaño crecimiento rentabilidad receptividad y posición actual de su aluce el consumo de fresao seguía y sigue estando muy concentrado en pocos países que eran Alemania Estados Unidos Italia España Reino Unido en aquel entonces y bueno lo que se caracterizó es cada uno de los mercados en base pues a lo que hemos dicho antes tamaño crecimiento rentabilidad receptividad y bueno la conclusión era que el mercado italiano era un mercado de dificultad y mucha competencia por lo menos en el sector de máquina y herramienta y bueno decíamos afianzar la posición en los mercados actuales que eran sobre todo España, Francia y Alemania en el año 2000 y empezar a implementarnos e implantarnos en nuevos países como Italia Reino Unido Brasil y Canadá y bueno pues lo típico las distintas alternativas adquisición de un distribuidor creación de una delegación o crear un Ion Venture y en el caso nuestro lo que hicimos fue tener también de nuevo la capacidad o habilidad para contratar al director comercial de nuestro distribuidor de Italia y proponerle crear una sociedad conjunta de la que es socio y director y poner en marcha pues lo que es Soluce Italia el año 2001 él nos decía como veis ahí en mayo de 2001 que había apostado por Soluce porque creía en la especialización actual y futura la máquina de herramienta y él era un especialista en fresadoras caracterizaba a los players en Italia en aquel momento en tres grandes grupos de acuerdo a la fama calidad capacidad tecnológica es muy interesante también uno de los fenómenos que ha pasado es el fenómeno que se llama el hundimiento de centro y el paquete o el grupo de competidores que estaban en el intermedio casi todos han desaparecido alguno de abajo también ha desaparecido y de los de arriba en el nivel 1 ya solo queda el primero de ellos FPT cuando constituimos la delegación pues teníamos un nutrido grupo de competidores ahí en el nordeste de Italia nuestra delegación está en este en la provincia de Padova y actualmente está constituida por 10 personas y supone aproximadamente el 20% de nuestras mentes entonces tal como se recoge en esta presentación el objetivo de implantarnos en Italia penetrar en el mercado italiano fidelizar a clientes que fuera una antena tecnológica Italia es un país muy tecnológico muy industrial al menos en la categoría de producto que hacemos nosotros y luego también adquirir progresivamente una posición relevante en el mercado italiano patria de los importantes constructores de fresadoras y mandrinadoras y bueno estas son fotos más recientes pues de la última feria Emo Milán 2015 distintas campañas en Italia y sobre todo ese trabajo de interacción diaria con los clientes y bueno pues esa es un poco la forma en la que estamos o hemos desarrollado el mercado aquí reflejamos la evolución de los competidores de referencias del año 90 2000 2010 y 2015 en nuestro caso partíamos de la posición cuarta del año 90 del año 90 al 2000 duplicamos la facturación pero sin embargo el grupo de competidores de referencia creció más y perdimos una posición luego ya en 2010 nos situamos en tercera posición y el año 2015 en segunda posición y en cabeza está FPT de Italia y tercero detrás nuestro PAMA de Italia y bueno el alemán pues por eso puesto ahí pues bueno está superado ahora mismo por dos toreros y dos picheros o sea que un poco lo de la identidad pues bueno es importante relevante pero se puede competir contra alemanes se puede competir contra italianos es verdad que la pelea es muy dura pero se puede vale y bueno competir en Italia pero también competir globalmente probablemente una de las razones de que estemos en el trío de cabeza junto con FPT y con PAMA es que nuestra distribución de ventas el peso de Europa es importante y sobre todo de lo que es el conjunto Alemania-Italia ya veis que cada uno de nosotros pues tenemos entre un 50 pues un 60% de nuestra facturación repartida entre Italia y Alemania nosotros somos líderes en Alemania y ellos tienen un mayor peso en las ventas sobre todo en FPT en Italia y como asignaturas pendientes nuestras ellos han tenido una mayor proyección internacional en lo que es Asia-América que es una asignatura un pendiente para nosotros ¿de acuerdo? Bueno este es conoce y respeta tu competencia hay gente muy buena capacidad de generar nuevas ideas y sobre todo pues continuo desarrollo de nuevos procesos de investigación productos y servicios e imagen corporativa veis las instalaciones que tienen estas empresas fundada en concreto en el año 69 PAMA tu proveedor de soluciones el partner para clientes demandantes empresa ya casi centenaria creada en 1926 con unas instalaciones impresionantes y con un entorno industrial también impresionante y bueno crecer o decrecer esta es una frase que nos mandaba nuestro director de Italia y decía FT y PAMA desde el año 2008 han iniciado la construcción de torres verticales de gran dimensión proponiéndose al mercado como un partner disponible y siempre una respuesta positiva a la demanda del cliente el objetivo es ampliar la gama de producto extender el mercado de actuación aumentar la facturación y la fidelización de los clientes entonces nosotros desde el año 2007 estamos también siguiendo una estrategia de integración horizontal ampliando la gama de producto hacia nuevas categorías sobre todo máquinas de gran dimensión que han estado esos segmentos copados por competidores alemanes e italianos entonces por ejemplo en 2007 nosotros son las máquinas en verde representamos que llegamos a alturas máximas de 5 metros de curso vertical había un par de competidores nacionales que hacían máquinas de más dimensión pero sobre todo si veis a la derecha teníamos 8 competidores italianos 3 alemanes y 2 checos que hacían ya ese tipo de máquinas y bueno lo que poníamos en septiembre de 2012 es que queríamos convertirnos en alternativa a PAMA que era el líder en ese segmento en el año 2012 bueno para ello pues construimos unas nuevas instalaciones lanzamos también pues toda una serie de nuevas tecnologías una nueva serie de modelos de máquina y bueno conseguimos las primeras referencias estas son máquinas vendidas en Italia son máquinas de 7 metros de curso vertical este es el cliente que nos ha comprado la máquina que hemos visto en la primera transparencia la primera máquina PXG que hemos vendido en el mercado y por ejemplo este es otro cliente italiano que nos compró la mayor máquina columna móvil hecha hasta entonces que son 64 metros de curso X y 8 metros de curso vertical y tenía un trabajo para hacer 18 piezas que veis ahí delante es un buque que transporta las plataformas petrolíferas al mar o las traves del mar al astillero y bueno pues nos compró esa máquina para mecanizar 16 de esas piezas que cada una ya espesa 500-600 toneladas bueno antes he dicho que estábamos inmersos en el tercer ciclo de transformación y bueno hicimos un trabajo sobre modelo comercial modelo de innovación modelo cultura y valores y modelo industrial y lo que concluíamos en 2010 es que queríamos potenciar la innovación tecnológica para ser líderes tecnológicos en el mercado expresados en 2015 decíamos que teníamos éxito en el desarrollo y diseño de productos pero con dificultades para lanzar soluciones innovadas al mercado y también decíamos que la buena relación calidad-precio que era un factor de competitividad del año 2000 no aseguraba la sostenibilidad futura de nuestro empleo y que era una condición necesaria pero no suficiente entonces hoy en día para nosotros innovación tiene tres claves una es la superioridad tecnológica frente a la competencia dos la combinación de capacidades y posibilidades y tres sin duda el reconocimiento del mercado sin el reconocimiento del mercado todas las dos anteriores no valen para nada hemos desarrollado una serie de tecnologías propias avanzadas y diferenciadas y por eso nuestro posicionamiento pues es setting new standard sin milling boning turning y bueno este es un artículo de un periodista italiano y bueno aquí en el texto lo que ponía básicamente es que Soluce no era una empresa una marca reconocida en el campo de las máquinas fresadas de gran dimensión pero debido a las referencias que habíamos conseguido a las tecnologías que habíamos desarrollado que nos consideraban que habíamos pasado de la categoría de outsider a market driver entonces lo que comento antes hemos seguido una estrategia desde el año 2011 de integración horizontal ampliando enormemente la gama de producto y luego integración vertical tanto aguas arriba para captar más valor añadido y también integrándonos verticalmente aguas abajo y bueno la foto de la máquina que hemos visto la PXG es una categoría de producto que empezamos a trabajar en el año 2013 aquí nos enfrentamos a competidores alemanes y italianos principalmente algunos de los alemanes ya han sido comprado por una empresa china añadimos otro competidor de gran dimensión referente en esta categoría que es Pietro Carnaghi otra empresa fundada en Italia en 1922 que hace pues este tipo de máquinas y por eso bueno cuando conseguimos el pedido de la PXG en diciembre de 2015 pues decíamos la satisfacción de un sueño hecho realidad entonces ya por terminar como claves de futuro estamos trabajando una amplia oferta a base de producto tecnología propia avanzada y diferenciada servicios y soluciones marca reconocida y posicionada red comercial internacional excelencia operativa y económico financiera y empresa responsable y ejemplarizante y bueno poníamos al principio como uno de los aprendizajes constancia coherencia y consistencia Juan también ha comentado pues empresa de más de 60 años creo que tiene ya favor a la SATE en nuestro caso 56 pero bueno esta es una frase de Toyota que a nosotros nos encaja bastante bien ¿no? tenemos las cosas claras tanto lo que respeta a la marca como a los productos y hemos hecho las cosas de una manera muy constante y coherente durante muchos años en la mayoría de las empresas se cambia de vez en cuando la dirección la estrategia la organización se traslada a la gente en nuestro caso aunque haya un cambio en la dirección nunca se cambia la estrategia en esencia somos constantes los equipos conocen la filosofía básica las claves del negocio mejorar cada día tener productos nuevos respetar a las personas a los mercados locales colaboramos para buscar lo mejor para el cliente final ¿vale? y bueno ya por terminar pues nuestros orígenes en el 62 2012 celebramos el 50 aniversario cogimos el compromiso también de desarrollar el proyecto heredado a futuro 2017 55 aniversario que lo pudimos celebrar pues con la consecución del pedido y la fabricación e instalación de una máquina al alcance de muy pocas empresas desde el punto de vista tecnológico de cadenas subvenejos etcétera etcétera y aunque hagamos planes estratégicos cada cuatro años y tal pues la verdad es que nosotros nos movemos pero la competencia también se mueve el mercado también se mueve y bueno pues esto es un poco lo que queríamos explicaros ¿de acuerdo?